Chicos, traigo noticias, no sé si son buenas o malas, no lo sé, juzguen vosotros mismos, ¿vale? No voy a decir nada. Krillin y Gohan son mejores que Vegetta Goku. Krillin y Gohan son mejores que Vegetta Goku. No estoy mintiendo, lo vais a ver con vuestros propios ojos, ¿vale? Tenemos ya los cálculos de todo, ataque, defensa, locura máxima. Oh, tío. Krillin y Gohan pueden sacar 200 si quieren. Vegetta que reviva a Goku de ese momento, ¿no? Del momento este, ¿no? Que el Freezer le mete el ¡pium! No van a sacar nunca ninguno más. Nunca. Entonces, bro, no lo sé por qué. Esa es la cosa, ¿no? Pero no estoy hablando, obviamente, no estoy hablando ofensivamente, estoy hablando defensivamente, que lo pocho, ¿no? Pero bueno, me callo un mes. Vamos al lío con todo esto. Como siempre os ha dicho, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de Electroflama, suscribiros al canal y otras cositas. Vamos directamente ya con la chicha, ¿vale? Vegetta y Kokun, ¿vale? Vegetta y Kokun. Son manes. Tenemos aquí los cálculos de Panajalvar, ¿vale? Bueno, los podemos abrir en la wiki si queréis, ¿vale? Para ver que, para que sepáis qué es lo que hacen, para tenerlo de memoria. Pero creo que yo, creo que no hace ni falta, la verdad, siendo sinceros. Creo que no hace ni falta, simplemente comer un poquitín toda la vaina que maquinan y demás. Con eso yo creo que nos podemos hacer una pequeña idea, ¿vale? La defensa que estamos maquinando del personaje es si tiras el 18, bueno, con la vida 70% o por encima, ¿vale? Te colocas, pues eso, 900.000, si tiras 3 adicionales, ¿vale? 3 superataques adicionales. ¿Ok? Este personaje puede tirar varios superataques adicionales según la vida y demás, ¿vale? Y luego con un superataque, con un efecto del superataque, es decir, con un Ultra Races Attack y Defense, ¿vale? Durante 3 turnos, esto con el Ultra Superataque, ¿ok? Pensad que esto solo se puede hacer una vez por turno. Esto no es el que va... Esto no es el Grail y Races 3 turnos y Races Defense 3 turnos. No, no, no. Es solamente el Ultra, por lo tanto, solo se puede hacer una vez. Pues la defensa que podemos llegar a alcanzar es 1.148.000, ¿vale? Y diréis, bueno, no está mal. No está mal, mentira. No está mal, mentira, porque el personaje tiene un tanqueo, pues bueno, tiene un tanqueo estándar, ¿vale? Bueno, al final la idea del personaje, chavales, también es revivir, ¿no? Al menos yo creo, yo entiendo, ¿no? Que el personaje, la idea del propio personaje es revivir. Pero, ya os digo, Dama Reduction de un 30% cuando la vida es 30% o más. Luego ya por aquí no hay otro Dama Reduction, no hay otro Dama Reduction, no hay otro Dama Reduction. Y el revivir, ¿vale? Entiendo que el Vegetta sea pochillo. Entiendo que el Vegetta sea pochillo, ¿vale, gente? Porque literalmente, bueno, pues quieres revivir con él, ¿no? La intención es revivir con él y llegar aquí al Kokun, que está un poquito mejor, ¿vale? Para empezar, el Goku tiene Plan Amex Saga como categoría que le triggeré a cositas, ¿vale? Dama Reduction de un 30% y crítico garantizado cuando tenemos un Plan Amex Saga en turno, enemigo o en turno, ¿vale? Eso ya es una condición muy loca, eso ya hace que, pues en Pure Science, entrará cuando tengamos un Goku en Amex usable o algo así por el estilo. Dragon Ball Seekers entrará alguna vez. Vegetta Family, no hay Vegetta de Amex, bueno, sí hay Vegetta de Amex, venga, va, te lo compro. Bueno, Inhuman Deeds, no, 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 bueno, Planetary Destruction, mira, ahí sí que vamos a poder tener algún Freezer, pero bueno. Plan Amex Saga en turno, no en el equipo, ¿vale? Personaje que hace Races Defense, y Grayley Races Attack y Defense 3 turnos, Attack y Defense Atal, tenemos un 30% de tanqueo y un 30% de tanqueo extra, ¿vale? Pues vamos a los cálculos del man, ¿vale? Vamos a los cálculos del man, 700, 900.000 de defensa, y con un efecto del superataque, llegamos con una adicional superataque, en plan de, con una adicional superataque, gente, estamos en 1.086.000 de defensa, ¿vale? Y con un 40% de support, llegamos a 1.200.000. Esto, pues hace unos cuantos años, pues diríamos, guau, que guay, tal, no sé qué, no sé cuánto. Este, a día de hoy, gente, esto es insuficiente, ¿vale? Luego tenemos por aquí lo de Rohadi, ¿vale? Por si queréis ver los stats, ¿vale? Los stats de ataque, ataque, pues estamos en 16 millones con el 18 de ki, con el 12 de ki, bueno, con el ultra superataque 16 de ki, o sea, 16 millones, perdón, con el superataque 10 millones, la defensa al empezar el turno es de 200.000, la defensa después de tirar el superataque es de 900.000, turno 2, es decir, con un estaqueo, pues estamos en 16.800, 10.800, defensa de 1.000. Y luego en Goku, pues estamos en 16.500, 11.2 y luego esto. No lo sé. La verdad es que no, yo esta mañana estaba como medio contento por el personaje, ¿eh? De verdad, a mí esta mañana no me ha desagradado el personaje, he dicho, pues mira, no tiene mala pinta. Pues sí, sí la tienen, sí la tienen, sí la tienen. Pero bueno, la idea al final de este personaje va a ser revivir, ¿por qué? Porque el equipo de Planenamex Saga es literalmente super, mega, hiper, ultra débil. Ahora vamos con noticias un poquito más positivas, ¿vale? Que es el tema de Krilin y Gohan, ¿vale? Krilin y Gohan no están nada mal, por si queréis saber data de ellos importante. Ah, mira, no han puesto por aquí el Eza todavía. Uy, pensaba que sí que lo habían puesto el Eza, porque se les ha olvidado. Se les ha olvidado. Pero bueno, el personaje hace muchas cosas, ¿vale? Que creo que tenía el Resist Attack y Defense también, ¿no? Con el Super o algo así por el estilo. No recuerdo bien, 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 ¿vale? No recuerdo bien, bien, bien. Pero como veis, estamos en, como es un personaje que stackea, pues ahí va, ¿no? En plan, ahí va. A ver qué nos dice el stackeo, porque siempre hay algún disclaimer. El 6 efectos del superataque se tratan como 2, 18 de X y 12, y 4, 12 de X, ¿vale? Es decir, 2 turnos. Literalmente 2 turnos, ¿ok? O sea, el stacke este de 6 superataques se puede conseguir en 2 turnos. Y el personaje ya post superataque estaría en 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 y tal, ¿vale? No está para nada mal. Luego cuando el ki es 24, esto sin contar ningún stackeo, pues el personaje no llega a 900, o sea, no llega al millón de defensa, pero es un personaje con un porcentaje de esquivar mínimamente alto, ¿vale? Mínimamente alto. O sea, tampoco estoy diciendo que este personaje sea increíblemente bueno, ¿vale? Tampoco estoy diciendo que este personaje vaya a ser guau, bombazo absoluto, pero... Al menos tiene esquivar. Tiene algo que puede alejarte de recibir daños locos, ¿no? Y luego por aquí, pues con la armadura, estaríamos hablando de 953.000 de defensa. 953.000, esto lo está tratando como si fuese el primer turno, ¿vale? Y luego con 1.900.000, a diferencia de que aquí estaríamos en 1.700.000. En plan, como veis, el personaje es prácticamente igual, pero creo que tiene más porcentaje de esquivar, ¿vale? Luego, los cálculos de ataque, que los tenemos por aquí, pues 8.000.000, 6.000.000, es un personaje que va stackeando. Turno 2, con el 24 de aquí, 17.000.000, y luego la defensa tiene esto. Y ya luego con la armadura, pues estaríamos hablando de 17.000.000, ¿vale? Este sería el turno 3, 17.011.700.000 y 1.600.000 de defensa, ¿vale? Parece ser que estos hezas no han querido cocinar, ¿vale? Esto sería, por así decirle, el resumen rápido de estos dos personajes. No son malos, ¿vale? No son obviamente malos. Están muy lejos de lo que buscamos en el juego, la verdad. Siendo sinceros, está muy, 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 muy lejos de lo que buscamos a día de hoy en el juego para podernos pasar los eventos y demás. Pero al final, pues mira, este personaje, full para esquivar y a ver qué pasa. Y luego, pues esta mandé aquí a ver si revives. Bueno, no sé ni siquiera si quieres revivir, la verdad. Pero bueno, este personaje, pues ahí, haciendo cositas, ¿vale? Es una lástima, es una lástima, la verdad, es una lástima. Así que sin más, chavales, espero que os haya gustado el video. Nos vemos en la siguiente. Chao.